¿Qué? 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 Dale algo, dale algo, dale algo para el dolor. Vamos a tener que... No, espera, espera, aguántate, aguántate, aguántate. Ay... Aguántate. ¡Dale algo para el dolor! Ay... Pregunto quién será el Judas. En fin... Mi regreso significa el regreso de un titán. Ni el Mesías, ni el Dr. Wagner, ni la Parca. Significan lo que yo significo para triplear. Mi lugar, nunca lo perdí, aunque me haya ido. Yo creo que Kona no tiene los suficientes pantalones para ser un líder de verdad. Y eso se ha demostrado como ha tratado a la hermandad. Tanto Nicho como líder es un verdadero líder. Un líder que es el cibernático. Alguien que sepa de este negocio. Quiero ver quién se va a enfrentar a nosotros. Estamos en pláticas. En pláticas. ¿Y saben qué? Junto con la hermandad y cibernético, va a haber una ola de muerte aquí en AAA. Va a ser para AAA la tres veces estelar. ¡El Apocalipsis! Ahora. Esta es la ley caustica destructiva y potente de la muerte, la sentencia mortal para aquellos a quienes ha sido diseñada. Son los campeones actuales de pareja. Son luchadores extremos. Son luchadores de los que no van. Aquí está Joe Lider. Y se acompaña del maestro. Dígame maestro. Nicho, Nicho, Nicho. El millonario. Apocalipsis. Ahora. Es la pasión. Que despierta el campeón. Esto. Esto es de lo que ya no se hace. El campeón del torneo, Antonio Peña. Un título más. En su carrera. Con ustedes. Cibernético. ¿Quién es Cibernético? 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 Las mujeres le gritan el bombón. Y Jalapa lo hace suyo. Marco Corleone. El Bambino de Oro. Para cerrar con broche de oro. Este hombre que ha marcado la diferencia. Desde su inicio. Un luchador con carisma, con gran personalidad. La barca lucharán. ¡A caray! ¡A caray! ¡A caray! ¡A caray! ¡A caray! de tres cuartos que no puede luchar por razones de que la lesión se puede agravar no puede, le dice el doctor solamente voy a disculparme tiene una actitud el Mesías argumentó que él se hace responsable de su lesión y cualquier consecuencia, él vino a luchar a la paz y va a luchar qué profesionalismo de este hombre ¡Lucharán! si no hay más cambios a ganar una caída sin límite de tiempo ¡El Mesías! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera tan estruendosa de iniciar la batalla! avísenos por favor tiene nada más pues bueno la dejaron de pechito bajo su riesgo es si lo quieres ver la hermandad extrema y cibernético la tienen más sencilla por la lesión es una ventaja es un hándicap para ellos la lesión del Mesías saludos para el viejo Andrade de parte de su hija que anda por aquí el viejo Andrade y su hija son buenas personas ¡A que vaya! adelantándose al viejo sin regreso ¡Ay, ay, ay! es un pesar para el Mesías y no puede una cosa es el orgullo y otra la maldita necedad y la maldita primavera ¿cómo se está agarrando la rodilla? el hombre es canija más quien se la aguanta pero en este caso tú crees que no tenga fíjate Jesús que como ve las cosas de este Arturo Rivera tú enfermo y todo no faltaste una transmisión porque eres un profesional no, porque yo soy hombre y el Mesías ya se dura también, no, no también él por eso así juzga y así aparece aquí en Jalapa mira la 1-800 se va al frente acompañado bien por cibernético esta tercia si la dejan trabajar junto a Aguas Aguas porque ¿quién le puede ganar? ahí si no la dejan aquí bueno, pues entonces pueden pasar otras cosas pueden pasar otras cosas tú defiendes todo lo que sea delicadeza la 1-8-7 ¿no te gusta? ¿ya viste lo que hace el cibernético? esto es increíble el ciber nada más mala entraña cibernético no no, pero si tú vendes agua de croco vean ustedes lo que hace Mesías se aguanta el dolor la rodilla le arde casi le revienta y vean lo que le hace cibernético es un malandro viene de ganar viene de ganar la copa Antonio Peña ya en Monterrey en la arena Monterrey qué lugar qué maravilla de función es realmente un recuerdo tan fresco como imborrable tengo miedo niña y no necesitamos al diablo si está la 1-8-7 está presente ahí está la unidad de la Vicky One qué más quieres que te guía ay, ay, ay a Marco Corleone no creo que le está yendo bien si vemos esta imagen del Mesías qué le pasa a la parca y a Marco lo está enorcando Tiorco es lo que hace dicho el millonario no es malentraña es lo que le sigue de malvado por eso por eso por eso por eso la hermandad 1-8-7 ándele ay, ay, ay no, esto ya es una masacre te digo que por el orgullo dejó en desventaja a sus compañeros Andrés una cosa es una cosa Juan Domínguez de otra está lesionado fíjate que qué difícil la situación en este momento para Marco Corleone para la parca y también hay que decirlo para el Mesías mire nada más para el Mesías no aquí no, ¿verdad? ay, qué festín se están dando estos hombres que son amos del dolor del sufrimiento y aquí le dieron mire nada más tronando al Mesías ya ganaron porque van a ser tres verdaderas bestias en el cuadrilátero contra dos inocentes corderitos en eso han convertido hasta el momento a la parca y a Marco no hay de otra compadre algo quiere hacer mi creo Arturo Rivera dicho millonario que vuelve de un lado a otro a Marco Corleone lo que sí es que lo tiene encillado válgame la expresión y vean lo que hizo Cibernético hace unos instantes sobre la parca este es un faul artero mala maña coche a fe es un faul Arturo indirectamente toca partes blandas ah bueno indirectamente pero es un faul no era la malvada intención en el fútbol mira Corleone ni cuando come tacos de cabeza con te pachas ese rostro presumo que están en peligro pero 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 en fea forma pero tiene que regresar la parca la parca es un luchador de otra magnitud agarra la salsa borracha que tendrá que empezar a picar piedras si es preciso pero regresar hablando de picar que hiciste anoche estuve entrenando hasta las diez y media de la noche ay ve nada más que sillazo le da en pleno rostro esto si de verdad molesta calienta enoja cibernético eres que no lo hubiera no hubiera no se hubiera quedado pero el mesías en el esfuerzo se lleva en doble golpe de antebrazo al hijo de a un jemima a Joe Lider y también a su contrincante este es Marco Corleone que le pone el toque sexy a la lucha las damas no no le responden lo aplauden lo apabullan o como en Estados Unidos dicen las pone en stand innovation Arturo yo no sé qué dices pero yo no más por pura defensa por pura defensa que caza de golpe le dieron a nicho el millonario que me hace que no chamaqueó y que el mesías no tiene nada tiene nada más que vuelo de Marco Corleone es espectacular lo que hace el águila italiana el bambino de oro llegado de Napoli descendiente directo de Benito el Benas bueno pues esto esto está calientito calientito creían muchos aficionados que la 187 iba a pasar fácilmente sobre los técnicos no es así han sabido componer el camino enmendar hacer una lucha totalmente diferente seca sorda y vea usted nada más como ahora no van tan franco ni Joe Lider castigando aquí la rodilla lesionada del mesías sabe cuál es el talón de Aquiles y ahí le dan ahí le dan lo que no lo supieron esta novio con el vendaje pero bueno pero para conectarlo también lleva su chiste pero bueno esto esto le queda camino por recorrer mi querido Jesús llegaron los extraños y hasta fin y el aplicaron caray le responde el mesías perfectamente con la mano derecha ahora Joe Lider está en un preso humano dispuesto a ser castigado así de frente vean cómo queda con vela tamaños o cojotes hay ojón gritan varios de la primera fila este es Nicho el millonario Nicho el implacable Nicho el ejecutor que va sobre el mesías no permite la entrada de la palca ni tampoco de Marco hay uno contra uno esto es uno contra uno y dice hasta el momento si no lo conociste aquí está tu padre Artur y Chivigón le quiere presentar en persona Chivigón y están castigando al mesías aunque no en la rodilla y miren a la manga a mí no me la pegan es mejor el chivir bueno pues ahí dos trenes dos trenes vean nada más aquí lo pasa bien gran movimiento del mesías lastimado y todo hasta la pierna pero que bien que bien que bien el mesías que movimiento del mesías y ahora se vuelven a enfrentar esta rivalidad quien trajo quien trajo muerte cibernética lo trajo el cibernético no un abierto bueno invitación invitación de cibernético y ahora rival la invitación puede abracharse la cintura mira 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 nada más lo que hace este mesías también conocido como la muerte cibernética luchadorazo de tiempo de tiempo ahora si de tiempo atrás en el tiempo completo Gilbert Cosme nacido en Bayamón hace veintitantos años no nació bajo de una higuera no nació en Bayamón o el tolico mira esta es la reportera japonesa que viene de Noa junto con Shiosaki y con el otro chaparrito Hirachi como sea Hayashi Hayashi que cuando me dice Jesús ahí está mira nada más ahí está nuestra compañera reportera gráfica muy joven recién chocada en un metrobús se ha dicho el millonario que va dispuesto a acabar con Marco Corleone lo tienen amenazado y por más que le baile ahí está Joe Lider castigando a dos metros de estatura y viene con este takedown el cibernético gol vulgo madrax se dice vulgo golpazo ahí bueno bueno Arturo estoy down deja deja sacolas dominguel esa voz me agrada sácalas porque tú la sabes tú la sabes decir y eso eso te hace ser diferente vamos a irse válvulas vean nada más vean lo que hace este bambino de oro perfecto sensacional y en el regreso el águila extiende sus alas se lleva a la hermandad y así cibernético Corleone 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 se creció se creció al castigo Corleone 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 ya ya ponle casa me dejas hablar me dejas hablar si habla todo lo que quieras Corleone quiero un hijo contigo ya ya chillo sabes de quien está enamorado el barco Corleone no no de quien de Adrianita Rivera Melo le fue a llevar flores al estudio y toda la cosa bueno pues tiene su corazón y también creo que de ti para que no te sientas también quiero contigo no 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 yo reconozco nada más la calidad de luchador mira que entrega es un monstruo un monstruo si ni hablar ni hablar hay que reconocer no lo digo yo discúlpenme mira lo dice el público y ahora la parca que también tiene lo suyo pero digo a Nietzsche no le interesa eso dice él yo no vengo por Palma yo vengo por por Mazarik vamos a ver que hace Nietzsche contra la parca aquí se vea nada más trae la tecnología la última clacuaches dominguero se llama este sistema después del alta definición es la tecnología siguiente o sea quiso decir blu-ray exacto no no se está güey pero se ve normal bueno aquí está protestando a visionario porque no le da la mano dale la mano le dice ve como hasta beso hasta beso le da de tan buenas intenciones que tiene no sabía que las cosas en esa relación habían cambiado tanto ya ves compadre alejados alejados de casa tanto tiempo imagínate se empiezan a ver guapos y ve se empiezan a perder los defectos y el asco y así empezaron con los besos dice a ver tu chivigón ole Nietzsche se molesta que no hagan enojar a Nietzsche el millonario porque puede traer consecuencias irreparables no le cuesta trabajo a la parca quebrar la manita se me hace que dice vamos a darnos la mano te lo prometo lo va a torear y de hecho no está para bromas dice dame la mano oh que bárbaro que manita tan pesada tiene así pues si también le costó la parca hay que reconocerlo Andrés tú eres defensor de la parca pero pues si se pasó de mal hay que dar la mano mira aquí está mi mano Andrés tú lo viste y qué pasó eres un caballero pero tú eres un caballero mira nada más aquí está el trabajo de la parca y nuevamente le repite la dosis Joe Lider aparece para conectarle en el rostro qué patadón qué clase de luchadores son los de la 187 qué patadón lo culminó el público está pero de verdad emocionado apoyando la parca qué calor hace en esta arena jalapa pero sabroso vamos ole torito con mole patadas de nicho el millonario viene la parca lo toman entre los dos de la 187 señor Zúñiga qué y ahora qué la parca está listo para ir a la maratón de Nueva York o la carrera Televisa Deportes a donde quieras dice aquí aquí estoy para cualquier desprecio este Joe Lider ataca patadas de canguros perfectas pero en contra de su propio hermano su mentor su tutor y hasta su patrocinador que bien lo baja con esa quebradora y ahora sale cibernético y le dice te estás pasando te estás pasando y lo aquí el duelo que la gente quiere ver lo deja quietecito quietecito que necesito aparece nuevamente la parca para bajarlo finalmente y lo deja y le hace al borrachito y muy bien lo colmieron la parca qué te pareció excelente la parca saca lo mejor de su bagaje y experiencia entonces se relevo para marco corriendo y supernótico porque lo meto fuera del cuadrilátero este chavo llegó siendo conocido y es ídolo lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera es estar en triple a marco corriendo estoy de acuerdo contigo por primera y única vez Hollywood la raza y varios más qué patada se llama marco corriendo y vean y vean esta quebradora extrema de la 1-8-7 la parca ilegalmente actúa y lo hace el mesías también mira el tuyido bueno pero no está amarrado está amarrado digo no, no, no yo digo que sí qué tremendo problema para Nicho el millonario expulsado no solamente del paraíso sino también del cuadrilátero se va de largo Joe Lider equivoca la estrategia la parca tiene ojos hasta en la espalda vean la repetición qué quebrador extrema esta duele 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 mucho más oye que bien la parca de buen movimiento lo saca a Nicho el millonario ahora viene el bambino de oro bambino 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 arriba de la tercera y el público se vuelve loco le demuestra su afecto yo voy de acuerdo en que las damas le gritan pero cae los hombres que y gritan no, no, no ellos también quieren uno reconoce la capacidad del luchador y qué bien lo hace Marco Corleone pero de eso imagínate tú sí gritas ay Marco vamos a ver ahí tienen ustedes al mesías le cambia totalmente el panorama cibernético a punto de ser rendido el mesías con todo y lesión a pesar del dolor trata de incorporarse quiere regresar humillar a cibernético como siempre lo ha hecho el mesías con todo y lesión a pesar del dolor trata de incorporarse quiere regresar humillar a cibernético como siempre lo ha hecho porque no recuerdo de ninguna manera alguna noche que le haya ganado cibernético al mesías ahora lo tiene es probable que lo logre uno, uno, dos dos, dos, dos solo dos y no pudo no pudo cibernético en esta ocasión no hay no hay no hay la rendición aguantando hasta lo último el mesías el mesías el mesías aguantando con ese coraje que tiene el de Bayamón Puerto Rico aguantando 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 y ahora repite la dosis el cibernético lo tiene nuevamente a modo se va a producir el conteo dos, dos, dos y nuevamente nuevamente Arturo interesante esta noche que más se puede agregar sino quizá la palabra dramatismo a lo que está sucediendo el gol en el que motion down Stilidan Graham Hall Ray Road no se cala Freight down y Lopendan aquí lo tiene y lo está levantando ¿cómo se llama esta compadre? esta se llama la garra del tigre el oso grizzly es una tenaza mortal te asfixia te atrapa y te castiga de esa manera el cibernético tiene la posibilidad de rendir por primera vez en su carrera lo ruido lo ruido lo ruido lo ruido es cibernético el megapoderoso atlante ahí está el mesías bueno pues hay que reconocer la clase del cibernético hay que ver cómo termina esta lucha más allá de que estaba lastimado el mesías le saca la rendición muy bien apunta la fecha es la primera vez que le gana el cibernético entre lucha en lucha jamás había vencido el cibernético al mesías así es buen dato buen dato termina esto termina y ya queda ahí ya queda aquí esta rivalidad vea vea esto el águila italiana cómo levanta el vuelo no hombre se llevó y vean ese señor ay marco señor de joven cuchillo y de viejo muy emocionado la gente está feliz es que eso le caracteriza mucho a marco correones la capacidad para extender las alas elevarse a grandes alturas surcar el polo norte y por supuesto llegar al objetivo mira nada más cómo queda lesionado es que ¿saben qué? volvemos a lo mismo de hace rato de Sugisán Sugisán por nada más por su soberbia ahí está la garra de Grizzly que lo levanta y Grizzly no perdona mire nada más pues sí queda lastimado ya entró el doctor y dice pues fue bajo tu riesgo compadre yo nada más te puedo decir que unos chiquiadores de papa porque yo ya de lo demás fue bajo su riesgo estoy completamente de acuerdo si ahora hay dolor hay una lesión o algo en consecuencia es responsabilidad muy bien señoras y señores un placer el haber estado con ustedes Andrés Maroñas en los comentarios Arturo Rivera en los comentarios el servidor Jesús Zúñiga les agradece a nombre de la triple A la pasión estalla aquí está triple A sin límite